Comunicado. La Casa Presidencial a la Comunidad Nacional e Internacional. El día de ayer, por la noche, frente a su casa de habitación, el vehículo que utiliza para su movilización el Pastor Jorge Machado, asesor de la Comisión de Depuración de la Policía Nacional, fue atacado por un grupo de criminales. Un miembro de su seguridad lamentablemente falleció y otros dos se encuentran heridos. Lamentamos y condenamos profundamente el fallecimiento del policía militar Giovanni Calderón y nos solidarizamos con su familia. Damos gracias a Dios por preservar la vida del Pastor Machado y de su familia, así como los otros policías militares que sobrevivieron. Se han dado las instrucciones necesarias para que se alerten a todas las entidades de seguridad y se desplieguen todos los recursos disponibles en todo el territorio nacional hasta dar con los hechores de este ataque. Se ha establecido una recompensa de 500 mil empiras para quien dé información sobre la identidad de los delincuentes que han realizado este atentado. Tenemos el compromiso de proteger a todos los funcionarios que luchan de forma frontal contra la criminalidad y emplearemos todos los recursos del Estado para cumplir con este propósito de preservar la integridad de los que están en la primera línea de combate contra este flagelo. Los buenos hondureños nos mantenemos firmes con la decisión de luchar por recuperar la paz y tranquilidad que Honduras merece. No vamos a retroceder un milímetro en ese propósito. Sigamos adelante. Esta es una lucha que vamos a ganar. Todos a redoblar nuestros esfuerzos para que se haga justicia. No vamos a permitir que unos pocos malos hondureños pretendan desestabilizar un pueblo que quiere salir adelante. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 16 días del mes de diciembre del año 2016. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Gracias.